Me hace falta oír tu voz Invitándome a entrar Como extraño tanto caminar contigo Te extraño a ti, mi amigo Te extraño a ti, mi padre Padre, padre, padre Padre, yo sé que no lo merezco Más no tengo a dónde ir Me hace mucha falta conversar contigo Te extraño a ti, mi amigo Te extraño a ti, mi padre Mi padre Voy a volver a la casa del padre Yo quiero el amor de la casa de mi padre Reposar tranquilo en los brazos de mi padre De mi padre Me hace falta oír tu voz Invitándome a entrar Cómo extraño tanto caminar contigo Te extraño a ti, mi amigo Te extraño a ti, mi padre Madre, yo sé que no lo merezco Más no tengo a dónde ir Me hace falta conversar contigo Te extraño a ti, mi amigo Te extraño a ti, mi padre Voy a volver a la casa del padre Yo quiero el amor de la casa de mi padre Y reposar tranquilo en los brazos de mi padre Y reposar tranquilo en los brazos de mi padre De mi padre Voy a volver a la casa del padre Yo quiero el amor de la casa de mi padre Y reposar tranquilo en los brazos de mi padre Padre Y reposar tranquilo en los brazos Yo quiero el amor de la casa de mi padre Y reposar tranquilo en los brazos de mi padre Y reposar tranquilo en los brazos de mi padre